Música Gracias, gracias a ustedes por la cinturía que estamos con Efecto Vida y en nuestra primera entrevista del día de hoy vamos a recibir a un joven que trae para nosotros un proyecto maravilloso, él es Dennis Hernández Hola Dennis, de ella es nuestra familia yo le voy a presentar así como un joven que trae pero Dennis de la casa, Dennis ¿cómo estás? Amén, bendiciones, buenos días para ti, para Frank, felicidad hermano y para toda la gente que está en sintonía con nosotros y ahorita vamos con el bizcocho Amén, así mismo que llega el bizcocho me siento en casa, me siento tranquilo qué bendición estar por aquí qué bueno Dennis, Dennis tú tienes un proyecto que se llama Misión Cambia vamos a hablar de qué es Misión Cambia Misión Cambia es un proyecto motivacional, es una organización educativa que he querido implementar y desarrollar queriendo agregarles, aportarle valor a la gente en su desarrollo integral estamos desarrollando una serie de charlas, talleres y conferencias que buscan pues fomentar, fortalecer esos aspectos humanos que no desarrollamos en las escuelas y universidades es un proyecto que busca promover valores que busca incentivar al cambio, al aprendizaje, al crecimiento, a la superación personal al desarrollo integral como tal, a impactar vidas positivamente ¿Y de dónde nace esta idea de crear este proyecto? Bueno mira, precisamente el año pasado Dios puso en mi corazón la intención de querer agregar valor a través de las redes sociales como comunicador que soy de profesión yo sentí el compromiso de que tenía que darle un uso correcto a las redes sociales entonces a partir de ahí pues comienzo a sentir el llamado de querer utilizar y agregar contenido que pueda aportar al crecimiento de las personas mucha gente se me acercaba y me decía ¿Pero y qué tú vas a hacer para las redes sociales? ¿Por qué tú no tienes un canal de YouTube? ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? Entonces pues el Señor sembró esa semillita aquí en mi corazón y pues le quise dar forma comencé a acercarme a un grupo de jóvenes muy valiosos de la comunidad, del municipio y les presenté el proyecto y pues hoy en día ya somos una realidad Misión Cambia Red ¿A quién va dirigido específicamente este proyecto? O sea, ¿a quiénes pueden formar parte de él? El público joven De todas formas nosotros estamos abiertos a recibir a todas las personas que tengan la intención de querer consumir información, educación no tradicional que busque ayudarlos a convertirse en su mejor versión Nosotros los jóvenes son quienes nos inspiran porque sabemos la necesidad que hay de que nuestros jóvenes reciban orientación de que reciban motivación, de que sean escuchados, atendidos Y mira, nosotros en una primera etapa estuvimos realizando una serie de charlas y conferencias en diversos sectores, en escuelas y colegios y vimos la necesidad que hay de que estos jóvenes, por ejemplo, de cuarto de bachillerato hoy sexto, no tenían claro la carrera, por ejemplo, que querían desarrollar a nivel profesional y pensando en eso y viendo la necesidad que hay en nuestra juventud, en nuestra sociedad dominicana pues fue que nos enfocamos precisamente en la población juvenil Qué bueno ¿Cuáles son las líneas de acción? O sea, ¿cómo va a empezar a trabajar Misión Cambia? Hablamos de contenido positivo, contenido de valor, contenido motivacional a través de los medios digitales pero sabemos que no se va a quedar solamente en las redes Correcto Nosotros, como ya te había mencionado, comenzamos en una primera etapa a desarrollar charlas y conferencias visitando diferentes centros educativos y colegios de nuestra ciudad con la intención de aportarles a esa población estudiantil pues un granito de motivación a que los estudiantes descubran y que tomen en cuenta eso que quieren ser ese talento que Dios le ha dado, ese carisma que Dios ha puesto en ellos para que lo tomen en cuenta al momento de tomar una decisión de qué profesión voy a estudiar Eso es un primer paso Hemos desarrollado, por ejemplo, actividades también sociales que nos llevan también a fomentar los valores de la solidaridad del amor, de la amistad, del servicio, el compromiso con nuestra sociedad con lo nuestro, con nuestra comunidad Y bueno, pues ahora nos estamos encaminando a un paso ya a nivel nacional donde vamos a expandir la visión de Misión Cambia Red y tú tienes que ser parte de ello Para eso tenemos una charla-conferencia que está pautada para el próximo viernes 15 de noviembre y de la cual vamos a hablar más adelante Bueno, hablando de esta conferencia se acaba el tiempo Sí ¿Por qué se acaba el tiempo? O sea, ¿por qué escoger ese nombre para esta conferencia? Mira, el tiempo es ese factor que el ser humano nos recupera El tiempo pasa y no nos estamos dando cuenta que está pasando con el tiempo Los compromisos, las responsabilidades nos están llevando a ir muy deprisa y entonces no nos estamos deteniendo a pensar en nosotros mismos a pensar en nuestro país, en nuestra sociedad, en nuestro entorno, en nuestro talento en muchas cosas Entonces, si acaba el tiempo lo que busca es precisamente concientizar sobre la importancia y el valor del tiempo en diversos aspectos de la vida en diversos aspectos, expectativas financieras, espiritual, desarrollo personal, de talento de liderazgo, de emprendimiento O sea, una conferencia sumamente integral ¿Quiénes van a participar de esta conferencia? Porque viendo la información vemos que tienes invitados O sea, ¿por qué esas personas de manera particular? ¿Qué mensaje van a transmitir cada una de ellas? Sí, mira Esto es más que una conferencia Por eso yo invito a que toda la gente se desita con nosotros y no se pierda la oportunidad de agregarle un valor a su vida O sea, si usted necesita de esa orientación en este momento Esa es la oportunidad para hacerlo Mira, con nosotros estará Alex Sogando Es un experto en finanzas personales Director de una escuela de negocios Sogando Business School Estará con nosotros Rudán Volquez Comunicador, speaker también en esa parte del desarrollo personal Estará con nosotros de aquí de la familia René García Psicólogo de Escalera 7 También comunicador, un predicador muy bueno Estará con nosotros Santa de la Cruz Cronista, miembro de la Sociedad Dominicana de Medios Digitales Estará con nosotros Blanca González Comunicadora también de la familia de vida Y Henry González Tenemos la bendición La oportunidad de que vamos a contar Con dos oradores internacionales Que estarán dándonos apoyo Uno, a través de la vía virtual Que es el líder Misael Díaz Director ejecutivo del John Maxwell Team Y estará de manera presencial pues el líder Luis Romano Miembro también de este equipo Ambos pues de Estados Unidos Bueno, pero ahí vemos que hay un Dream Team Preparado para esta actividad ¿Dónde será? ¿Cuál es el costo? ¿Dónde la gente puede adquirir la boleta para participar? Bueno, pues será este viernes 15 de noviembre No este, sino el que sigue ¿Verdad? En el auditorio de la Pucamai Más 7 de la noche, 500 pesos por persona De verdad que van a aprender muchísimo Esa calidad de profesionales que tenemos en ese Team Pues estará dispuesto a aportar el alma y el corazón Para que usted salga renovado, transformado En esa maravillosa conferencia Una conferencia sumamente integral Donde vamos a tratar aspectos integrales El ámbito espiritual, el ámbito financiero, el ámbito del talento La planificación y la disciplina como parte del éxito en tu vida El emprendimiento, el liderazgo, el desarrollo del ser O sea, que es una maravillosa oportunidad para que usted nos acompañe Y no se pierda de crecer en esta ocasión ¿Dónde pueden adquirir más información? Las redes sociales también para unirse al proyecto Correcto Correcto Arroba Misión Cambia RD en todas las redes sociales Misión Cambia RD en Facebook y en YouTube Y arroba Misión Cambia RD en Instagram Les invito a seguirnos Justamente en el perfil del Instagram está el link Donde se pueden registrar Y quiero pues presentarle una sorpresa Que traje para la gente de aquí Pues queremos obsequiar 5 boletas 5 cupos para que 5 de nuestros oyentes Pues nos acompañen este viernes 15 Y participen de esta conferencia 829-721-3541 Repito 829-721-3541 ¿Pero qué te parece si aquí al aire? Vamos a ver si la gente se motive y nos llama Podemos también coordinar algunas llamadas Para participar de Misión Cambia Esta conferencia se titula Se acaba el tiempo Es el día 15 Vamos a ver quién está ahí Buenos días Hola Buenos días y bendiciones Sí, ¿quién nos habla? Leonidas Leonidas Sí ¿Tu apellido cuál es? Rodríguez Bueno, Leonidas, muchas felicidades Bendiciones para ti Ya tienes tu boleta Gracias Qué bueno que estás con nosotros Vamos con otra llamadita Bueno 809-536-1053 Boletas para Se acaba el tiempo Buenos días Sí, buenos días Bendiciones ¿Quién nos habla? Nancy Montero Hola Nancy, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios Qué bueno Nancy Dime Pues ya tienes tu entrada Yo creo que ellos pueden ir dirigirse directamente al lugar Sí, sí, yo estoy tomando justamente el nombre De todas formas le voy a pedir tanto a Leonidas como a Nancy Como a los otros tres que llamen y resulten ganadores Que por favor me escriban al WhatsApp para entrar en contacto directo con ellos Dame el número de tu WhatsApp 829-721-3541 Lo vamos a estar repitiendo ya un poquito más adelante Otra llamadita por acá Buenos días Se cayó esta Bueno, 536-1053 Si quieres participar de esta gran conferencia se acaba el tiempo Nos quedan dos Aquí hay una llamadita Buenos días Hola Sí, buenos días Dios te bendiga ¿Quién nos habla? Ah, es María Belén de Los Alcarrizos Hola María Pues aquí tienes ya tu boleta Tienes que anotar en un ratito el WhatsApp de Dennis Para que te comuniques con él ¿Bien? Muy bien, gracias Gracias a ti Excelente Aquí tengo otra Buenos días Hola Sí, buenos días Bendiciones Igual para usted ¿Quién nos habla? Adalgisa Fernández Adalgisa Muchas bendiciones ¿Desde dónde? Para ver si puedo participar en la conferencia Ya tienes tu boleta Adalgisa Solo queremos saber desde dónde nos llamas Bueno, estoy aquí en mi trabajo Bueno, pues gracias por estar con nosotros ¿Cuántas vamos, Dennis? Cuatro Me falta una Una llamadita Buenos días Buenos días Sí, ¿quién nos habla? Le habla Fidelina Pero yo quiero la boleta para mi hijo ¿Cómo se llama su hijo? Robert Campuzano Robert Campuzano Pues gracias Fidelina Muchas bendiciones Ahora sí Vamos a repetir el número de WhatsApp Atención Las cinco personas Nómbralas por favor Leonidas Rodríguez Nancy Montero María Belén Adalgisa Fernández Y Robert Campuzano Tienen que anotar el WhatsApp Para que se pongan en contacto Dale Dale con el WhatsApp 829-721-3541 Se acaba el tiempo 829-721-3541 Por favor se ponen en contacto conmigo Para pues coordinar Bueno, y no dejen que se acabe el tiempo Y compren su boleta a tiempo Para que usted pueda participar De esta gran conferencia Gracias Dennis por estar con nosotros esta mañana Gracias a ustedes por la oportunidad A ustedes también Nos vamos a una pausa Retornamos en breve con Efecto Vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!